Hay una pregunta que tus padres te hacen incluso después de los 20. Hijo, ¿qué vas a ser de mayor? Y tú buscas la única respuesta con sentido que un chaval puede darle a sus viejos. ¿Puedo pedir el comodín de la llamada? Porque es así, tus padres se pasan la vida diciéndote lo que tienes que hacer y un día de repente esperan que tomes las decisiones por ti mismo. Pero así, sin matar antes un bisonte ni nada. Participa en el concurso de monólogos La Vida No Caduca y sal por la tele. Elige formación, renuévate siempre. Servicio Público de Empleo. ¡Gracias!